Este templo se edificará en la diócesis de Matamoros y la primera piedra ya fue colocada en los 8.000 metros que tendrá disponible para la construcción del metro del templo y lo pueden observar sobre la carretera a la salida de la ciudad de Matamoros rumbo a la ciudad de Reynosa. Es un templo que se va a construir en etapas. Ahorita la primera etapa es un oratorio al aire libre para que cuando la gente pase por ahí ya pueda pasar a reflexionar y utilizar este templo al aire libre pero después empieza a construir lo que es el templo grande que tendrá capacidad para mil personas. La frontera es una ciudad de mucho migrante y lo que queremos es que así como nosotros también alguna vez hemos tenido la oportunidad de ir a visitar una basílica a otros lugares pues ahora nuestros paisanos mexicanos o también los ciudadanos americanos crucen a la ciudad de Matamoros el templo va a quedar sobre una avenida rápida que cruza el puente y te llevará hacia lo que es este templo entonces puedes recibir en una ciudad fronteriza a todos los paisanos que gusten ir a conocer este templo. Es un punto privilegiado que este templo quedará a la salida de la ciudad o a la entrada de todos los peregrinos que vayan llegando ahí y sobre todo pues también crear un turismo religioso que puedan ir todos los paisanos a visitar la ciudad fronteriza de Matamoros. Las ciudades fronterizas como Matamoros somos ciudades fronterizas entonces se nota este espacio, cuando vives en frontera te das cuenta que la ciudad que te acompaña es ciudad hermana entonces por eso esta iglesia para nosotros es tan importante, tiene un carácter internacional e internacional la Virgen de Guadalupe para nosotros nos ayuda a precisamente darle identidad de frontera, de migración y que estamos de ambos lados, por eso sí es muy importante y esto va a ser una bandera muy importante porque la mayoría de las ciudades solterizas siempre están en constante cambio y movimiento y somos muchos migrantes, yo mi hermano soy de Matamoros, soy de Torreón. El proyecto final, el proyecto importante del edificio se calculó para la zona, tenían mil personas sentadas cuando hicimos el estudio y vimos la basílica que son para 10 mil personas sentadas el factor de espacio que tenían ahí, creo que era por .60, .70, es muy apretado para esta zona todo esto no va a ser solamente lo que es el edificio de la basílica, el edificio principal sino que lleva todo un conjunto que era la parte superior del edificio de la basílica, que le enseñó con el escenario. Gracias.